esta madre tiene que poner su power dale un poquito paquera no hace todo, bájate mira, esta fina, no se puede ver como se mueve se puede ver como se mueve ok, te voy a decir cuando te voy a parar ok y te voy a decir cuando te voy a parar ok y te voy a decir ok un poquito mas un poquito mas un poquito mas mas alope, ya ya ahí hace jajajajajaj despegue 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 algo pasó, ya se chino despegue 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 Pone el pin la primera del día Pone el pin dale para arriba al hitch déjalo ir para arriba a esto pone el pin quítale el pin pinche fren ya está bien bien pincho doblado para arriba un poquito más para arriba ahí ahí está dale espacito no la va a hacer si y la hace bien y la hace 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 ya está y la hace y la hace Arrastró Mira, ¿dónde la piensas dar? Nomás pasando las piedras, ¿no? Mira, ven acá, se está mojado Yo pensé, se te atoró, güey Mira, está mojado Allí donde está el desmadre ese de pasto ¿Aquí puedo pasar aquí? Sí, aquí puedo pasar por aquí ¿Cuál? No, ya quiero vueltas ¿Dónde? Aquí no la vas a hacer Yo dije que mejor digas vueltas, mira Y luego te echas de revés y luego para acá, ¿no? Me meto así y dos vueltas así, cabrón No es espacio A ver si no te atoraste ya, güey Dale, 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 que no te atores Ahí está, ya pasó ¡Ey! ¡Fuck! ¡A su verga! Si hiciera manera, es mejor si hubiera puesto otro pinche hedge ¡Vete más para allá! ¡Aquí hay agua! ¡Aquí hay agua! ¡Ahí hay agua, güey! ¡Ahí hay agua! ¿Eh? ¿Está mojado? ¿Está mojado? ¿No? ¿Otra? No, el agua llega hasta ahí Yo hiciera Como que te metes en ángulo La reverseas Y sales para acá Un millón 80 footers 16 feet wide Ahí lo haces Si lo haces Dale A ver si no se me quiebra la W Si lo haces Chau chingados Chau chingados Chau chingados Chau chingados Chau No la vas a hacer así Tienes que irte más para atrás Y agarrar desde allá Aquí vas a subirte aquí No pero en ángulo Mira desde allá Ya se chingaron dos llantas Ya nomás traes dos llantas En un lado O la quieres dejar ahí El emparejo aquí con tierra Más wey Dale No wey no la vas a hacer Mira Tiene que estar aquí la trae la sira Y aquí yo estoy viendo wey Que no la vas a hacer aquí Dale Dale ¿Qué? 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 Y acá está bien ¿Son de todo para allá? Ya se atascó Dale de reversa, que salga de reversa Dale para atrás Dale, dale para atrás Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale para atrás, no le des para adelante Dale para atrás Ven a ver, dale para atrás No le des para atrás